¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer la doble vuelta al mundo. ¡Vamos a comenzar! Empezamos con el amarrado del yoyo. Ponemos nuestro dedo índice sobre el yoyo, pasamos la cuerda por encima de nuestro dedo y vamos a dar dos vueltas. Una, dos, quitamos el dedo y ahora sí empezamos a enredar. No se les olvide hacer un pequeño nudo en la parte final de la cuerda para que puedan ingresar su dedo medio en el orificio. Después, para sujetarlo, va a ser con el dedo medio en un costado, el pulgar al otro y el dedo índice sobre el yoyo, hacia arriba, palma hacia arriba y queda listo para lanzarse. Bien, lo primero que vamos a hacer es una vuelta al mundo. Para eso vamos a hacer el truco del Spiderman que consiste en lanzar el yoyo hacia el frente y que regresa nuestra mano. De esta manera, lo que hay que hacer es sujetarlo como dijimos, va la palma hacia abajo y el movimiento del brazo es de esta manera. Una vez llegue a este punto, abrimos la mano tal cual, el yoyo va a salir hacia adelante y cuando llegue hasta el final, hacemos un pequeño jaloncito para que regrese nuestra mano. Es el paso número uno. Ahora, para que hacer una vuelta al mundo, en el momento que el yoyo venga hacia nuestra mano, en vez de cacharlo, vamos a dejar que pase por encima de nuestra mano. En vez de pescarlo, vamos a bajar un poquito la mano para que el yoyo pase por encima y pueda hacer la primera vuelta al mundo. Es importante que al momento de pasar por nuestra mano, hay que hacer este pequeño movimiento, como que le jalan hacia atrás la muñeca para que el yoyo pueda hacer la primera vuelta al mundo de esta manera. Primera vuelta al mundo. Y ahora, lo que vamos a hacer es repetir este movimiento dos veces. Lanzamos el yoyo hacia el frente, jalamos para que regrese y cuando pase por nuestra muñeca, hacemos el pequeño jalon hacia atrás. Va a brincar y va a regresar nuevamente. Y es en este punto donde hay que repetir el movimiento exactamente los mismos pasos para hacer la segunda vuelta al mundo, de esta manera. Ahí está, doble vuelta al mundo. Para este truco es importante que nunca pierdan de vista lo que es el yoyo y sobre todo que los movimientos los hagan rápido. Sobre todo cuando van a pasar de la primera a la segunda vuelta al mundo, hay que hacer un jalon un poquito más fuerte para que tenga tiempo de rezar el yoyo en nuestra mano. Pues bueno amigos, otro juego todo por el día de hoy. Espero les hagan en sí utilidad los consejos y tips para hacer la doble vuelta al mundo. En los comentarios déjenme saber qué les parece el truco. Suscríbanse, compartan, denle like. Y nos vemos en la próxima con más trucos. Suscríbanse, compartan, denle like.